¿Te saluda? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Joaquín, bien, muy bien, buen día. Bueno, gracias por atendernos, Hugo. Presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael, Hugo Tornagui, decíamos, te llamamos, Hugo, por este tema de la sesión de tierras, todo lo que está dando que hablar, esta situación donde se ha generado polémica por este accionar, ha salido a hablar el intendente o a dar un comunicado, en Malarue también, el mismo gobernador, bueno, que ustedes mismos ayer desde la Cámara también sacaban un comunicado y es por lo cual te llamamos, Hugo. Así es, Joaquín, sí, sí, bueno, nosotros emitimos un comunicado ayer, luego de unos días también de análisis y de estudio de la situación, porque, bueno, son temas que también desde la Cámara no estamos tampoco acostumbrados en el día a día de nuestras funciones a manejar, ¿verdad? Esto salió el día viernes pasado, el día 27, con una resolución del INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, donde, bueno, pretende a un agente, llamados autopercibidos, los LOF, ahí en la zona del Sosneado, bueno, unos polígonos de tierra, una superficie de 21.000 hectáreas que están sobre una propiedad privada, ¿no? Eso fue un poco lo que disparó el análisis y también el debate, y bueno, y también el espíritu del comunicado desde la Cámara. Así que, bueno, sí, en sintonía un poco con lo que venía pasando y lo que se venía manifestando, tanto el gobernador, bueno, también el intendente, como decías, también emitió una opinión desde un análisis jurídico también, desde la Cámara, bueno, sentíamos la necesidad de pronunciarnos, porque, bueno, lo que más nos llamó la atención y la peligrosidad de esto, en este sentido del avasallamiento y algún atropello sobre la propiedad privada es lo que nos hacía ruido y sentíamos que teníamos que emitir un mensaje. Bueno, si bien ahí estás diciendo ya más o menos, ¿no?, por dónde centraron este comunicado, pero detallanos un poquito más la visión que tienen sobre esto, consideran que es un avasallamiento sobre la propiedad privada, ahí ya dejabas en clara la postura a la vez, ¿no, Hugo? Así es, así es porque, bueno, ya de esto existe algún precedente en lo judicial, pero no nos había tocado en el caso, en Mendoza, digamos, son cuestiones que no estamos acostumbrados a ver, esto sí viene pasando hace tiempo y lo venimos viendo en algunas noticias en el sur del país, ¿no?, en la Patagonia, también esto ocurre también en el norte del país, con el Chaco Salteño y demás zonas que también son de comunidades indígenas y siempre hay algún debate en este sentido, pero bueno, en Mendoza la verdad que no nos había ocurrido, y menos en la zona de San Rafael. El precedente que hay de esto con sentencia hasta de la Corte de Mendoza son en el caso de los molles, ¿no?, en Malargue ya venía algún litigio similar, pero aquí el accionar fue totalmente distinto porque el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ya emite directamente una resolución, ya otorgando las tierras a un puñado de gente que, bueno, se perciben indígenas, mapuche en este caso, pero bueno, realmente están sobre una propiedad privada, ellos son arrendatarios de una propiedad privada y les son neados, ¿no?, y donde directamente fue como una imposición, hubo ninguna instancia entre las partes para saber este tema, y tampoco ellos pueden acreditar de momento la personalidad jurídica, en el caso este que tienen que acreditar, digamos, su condición indígena, ¿no? Entonces, bueno, había varias cosas para analizar, lo mismo en la ley que se hace referencia a la 26.160 del año 2006, la ley también habla de desalojo, que un poco los ampara y a estos grupos de personas los protege de alguna manera ante desalojo y cuestiones similares, pero no directamente con la apropiación del terreno, ¿no?, en cuestión. Entonces, bueno, habían algunas cuestiones legales también a analizar que, bueno, se hacen referencia en este comunicado, en esta resolución del INAI, entiendo que el intendente también es el espíritu que ha querido expresar en su mensaje, y bueno, antes de la Cámara, como decía recién, sentíamos que teníamos que emitir una opinión, porque bueno, está dentro de nuestro territorio, y nosotros, entre todas las funciones y las cuestiones que percibimos de la actividad privada, el derecho a la actividad, a la propiedad privada, creo que es algo fundamental que tenemos que estar en defensa permanente. Correcto, bueno. Sí, sobre todo lo que más ruido hace es eso, ¿no? Hugo Tornagui, recordemos, presidente de la Cámara del Comercio de San Rafael, lo que más ruido hace es eso, porque todos han ido más o menos por la misma línea, esto de la propiedad privada que vos estás marcando, y después, por otro lado, el mismo intendente de Malargue, el gobernador Suárez, el ex gobernador Cornejo, por otro lado, que han dicho que no ha habido mapuches, en definitiva, bueno, en el caso de Ojeda en Malargue, y Cornejo fue más allá, habló en la provincia de Mendoza directamente, Hugo. Sí, sí, así es, pero bueno, en la zona nuestra siempre estuvieron los pehuenches y los puelches, huarpe en Mendoza, eso es así, bueno, pero de última, es un tema de debate, si existieron o no existieron, pero bueno, si vamos al marco de la ley, habla de comunidades indígenas, ¿no? Entonces, en todo caso, si se haya alguna acción dentro de esa autopercepción como comunidad indígena, bueno, tendría lugar. Pero como decíamos recién, Joaquín, aquí hay muchas cuestiones a analizar, era un tema un poco vidrioso, porque bueno, se invocan leyes y, digamos, el espíritu, la ley con la que fue creada, acá en este caso, no estaría dentro de lo que se pretende con la resolución. Entonces hay varias cosas a analizar, pero como decía recién, también es un grupo de personas que tampoco pueden acreditar su condición, no tienen personería jurídica, que es algo, en el caso de avanzar en esto, que tengan su derecho, tampoco están en condiciones de hacerlo, por eso también sorprende la resolución del INAI. Bien, perfecto. Bueno, queda claro, ¿no? Queda claro este tema, Hugo. Por otro lado, y saliendo de esto, ya que estamos hablando contigo, aprovecho la oportunidad para consultarte por cómo han empezado el año desde la Cámara, qué expectativa tienen para este 2023, es un año eleccionario, donde no sé hasta qué punto es una ventaja o una desventaja el hecho de que ustedes en otras oportunidades que hemos hablado nos han dicho que los años eleccionarios, como que los candidatos, todos se muestran abiertos a dialogar con ustedes y se prometen un montón de cosas que, bueno, después en realidad no sé cuántas se terminan cumpliendo, ¿no? Bueno, sí, eso suele ocurrir lamentablemente. Pero bueno, el espacio nuestro de la Cámara es para justamente, bueno, dentro de las funciones nosotros recibimos a mucha gente, recordemos que nuestra Cámara es multisectorial, tenemos nueve específicas trabajando y parte de la, gran parte, casi todos los sectores económicos que hacen en San Rafael, digamos, están nucleados en la Cámara y tocamos muchos temas, por eso, bueno, entendemos que si algún candidato o, bueno, gente del arco político en general se nos arrima para, de alguna manera, también nosotros siempre somos una Cámara propositiva, siempre estamos con algunas propuestas e ideas y, bueno, si alguno la puede tomar siempre nosotros el espacio está. Pero bueno, sí, va a ser un año seguramente, bueno, agitado, siempre suele ocurrir, como vos decías, año electoral, seguramente vamos a recibir algunos candidatos, los que nos pretenden gobernar y, bueno, los proyectos de la Cámara serán expuestos, también la visión que tenemos de la economía y la realidad del país también estará y, bueno, nosotros de la Cámara siempre vamos a estar abiertos a esta mesa de diálogo y de propuestas porque entendemos que por ahí pasa el desarrollo y creo que entendemos que el diálogo siempre tiene que estar para estas cuestiones, así que la Cámara siempre va a estar a disposición en ese sentido. Bien. Bueno, Hugo, te agradecemos esta comunicación que has tenido con nosotros en el aire de Dial Radio TV, te mandamos un abrazo y, bueno, estamos a la expectativa, obviamente, de cualquier cosa nueva que surja, ya sea, bueno, esto de la cesión de tierras a la comunidad mapuche que hablábamos recién o lo que fuese, ¿no? Por supuesto, sí, es un tema que entendemos que va para largo, hay que ver también el precedente que esto deja, también entendemos que la parte afectada, en este caso, el privado dueño del campo del sosneado, bueno, empezará con algunas acciones judiciales, lógicamente, y, bueno, es un tema que vamos a seguir de cerca porque, como decía también, el precedente que puede dejar esto ante futuros casos similares de, digamos, de atropello a la propiedad privada, que es lo que nos hace ruido principalmente, nosotros de la Cámara lo vamos a estar mirando muy de cerca. Así que, bueno, un fuerte abrazo y que tengan buen día. Un abrazo, Hugo, gracias. Gracias. Ahí estaba Hugo Tornagui, entonces, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria